hay vale ya te va el DM que va sigue sin irme, lo que pasa es que si me salen mensajes por arriba pues me lo puedo meter ¿sabes? mira ahora va, me meto, os lo enseño y sí que funciona ¿sabes? sería un poco mierda mira, este es mi DM entonces yo bajo no carga ¿vale? no puedo bajar hacia abajo, no me carga cuando me meto en una conversación hace pum 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 parpadea no te va el DM en ningún móvil, no en ningún móvil me funciona pero otras cuentas, por ejemplo la cuenta de Citele y esas cosas sí que me funciona ¿sabes? o el Lauren Sophia Fails también me funciona pero en mi cuenta no me funciona igual que en mi cuenta tampoco tengo la opción de música y en otras sí ¿sabes? es que es que yo flipo Instagram me tiene rabia o algo cuando la foto suena pam 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 la pita la suena pam 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 así que la foto que he subido hoy era una foto que bueno yo ni ayer, ni antes de ayer, ni hoy creo me he hecho fotos ni nada porque está nublado entonces si está nublado no me hago fotos porque odio la luz nublada la odio, la odio y digo ayer no subí foto ni nada y digo ya tengo que subir algo entonces me he puesto a ver fotos del carrete a ver si pillaba algo y me encuentro con estas que yo las tenía en favoritos pero no las subí porque escogí de esta sesión ya subí otra y le hablo a Dani y le digo tal ¿tú crees que esta foto está para subirla tal? que no tengo es que no tengo nada para publicar y oye al final a la gente le ha gustado y yo ¿what? yo la tenía ahí abandonada como que no la pensaba subir ¿sabes? y se quedó facerita bueno los sobacos se ven súper suaves ¿vale? pero es porque están editados los sobacos le ha puesto como algo así suave porque se me veía ahí feo el sobacos ¿sabes? es que me tengo que hacer el láser tío los sobacos bueno chicos voy a ver quién hay y me piro que tío que me voy a acostar súper tarde y mañana me tengo levantada a las 5 y nada los sobacos editados oye si no pasa nada yo os lo digo porque se ven súper suavecillos en la foto y no yo no tengo los sobacos así ¿sabes? ¿duele el láser? no me lo he hecho digo que me lo tengo que hacer porque me lo quiero hacer pero no no me lo he hecho dios lola que pereza ya lo sé no me lo digáis más veces porque yo soy súper 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 perezosa y una vez que me han convencido no me digáis que soy perezosa porque entonces digo va me quedo durmiendo ¿sabes? y y ya que me que lo voy a hacer no me quiero echar para atrás nada chicos os quiero un por cierto el directo no se va a guardar porque sabéis que han cambiado la función de instagram y no se guarda pero que nada que que me voy ¿qué horas en España? las 11 me queda una hora para entregar el comentario mañana a las 5 de la mañana sí a las 5 me tengo que levantar pero porque tengo que estar lista a las 6 entonces yo necesito una hora para ducharme a guiarme estas cositas por cierto una cosa no sé en qué directo fue si fue ayer o antes de ayer no me acuerdo en qué directo fue dijisteis lo del tercer libro que estaba en Amazon se lo he comentado al editorial que por cierto voy a ver si me han contestado porque por una cosa bueno sí o sea se llama mi pasión es un libro distinto a los otros pero la fecha que pone en Amazon no es cuando va a salir ¿vale? eso estaba así hace meses ¿vale? porque pues porque antes de madre mía tío no sé hablar te lo juro antes de lo del coronavirus iba a salir en esa fecha ¿vale? antes de que pasase todo esto pues iba a salir en esa fecha pero debido a todo lo ocurrido pues se va a retrasar mucho más de la fecha que pone en Amazon ¿vale? así que lo que pone en Amazon que me hagáis caso ¿vale? porque no no va a salir el 4 de junio ni de broma ya os lo digo yo ni de vamos ni de broma ¿vale? así que eso mi pasión eres tú Misela ¿dónde está? ¿dónde está? Buah Bueno no voy a decir nada por si está mi madre en el directo que no me fío Eh Piro vampiro Qué vano mi pasión solo catos Yo quiero coger a un a un tigresito a un leoncito baby quiero algún día alguna vez en mi vida Es uno de mis sueños que no sé por qué lo he dicho porque eso lo pone en el libro o sea esto que os acabo de decir lo pone en el libro porque os cuento pues muchas cosas mías y es eso de 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 que mi sueño es coger a un leon baby lo pone en el libro Lili ¿Para cuándo? Mira Lili para esta semana ¿Vale? No digo día pero ¿Sabes lo que? Mira te voy a contar una cosa Mira hoy es el último día para entregar los trabajos ¿Vale? Pero mi profesora rollo se enfada quiere que se os entreguemos pues al largo no se enfada pero no quiere que se os entreguemos al largo de toda la semana porque ya no da una semana para hacer los trabajos y quiere que se os entreguemos a lo largo de la semana que no todos se los mandemos el último día porque pues obviamente tiene razón ¿Vale? Si tiene razón ¿Vale? Y yo antes se los mandaba rollo a las 4 de la mañana ¿Vale? Le mandaba los trabajos a las 4 de la mañana del último día Ahora por ejemplo uno de los trabajos que le tenía que entregar hoy se lo he mandado a las 8 no se lo he mandado días antes pero se lo he mandado el último día pero a las 8 ¿Vale? en vez de a las 4 que es cuando se lo mandaba yo siempre y me dice me contesta al correo y me pone que puntual y caras de risa ¿Vale? Y le digo yo le digo yo no se si lo dices de broma en plan no se si dices de broma que puntual porque rollo en vez de entregárselo durante la semana se los he entregado hoy le pongo no se si lo dices de broma o de verdad verdad que puntual porque porque antes te lo mandaba a las 4 de la mañana ¿Sabes? en plan no se si dice que que puntual rollo de que no se los he entregado a las 4 se los he entregado por la tarde y que está más o menos bien o me está vacilando diciéndome me lo sigues entregando el último día ¿Sabes? Entonces le he puesto ese correo y me dice ¿Tú qué crees? Y yo no le he contestado porque no sé si me está vacilando me lo estáis diciendo en serio soy súper impuntual pero súper súper toda mi vida toda mi vida soy súper impuntual llego tarde al instituto llego tarde cuando quedo con amigos llego tarde a la hora de entregar contenido para las marcas llego tarde a subir foto a instagram es que llego tarde a todos sitios a todos lados te lo juro es un es un problema que no no es fácil de de solucionar te lo juro o sea vosotros diréis levántate antes no sé qué más cuántos si ya si es que yo lo intento tío pero no no es fácil ¿Sabes? todos sabemos que Lola nunca subirá una foto a la hora que dice total te juro que me siento como el culo o sea me siento súper mal pero es que no lo intento cambiar en serio pero es que no puedo o sea ¿Sabes? Mejor tarde que nunca obvio mejor tarde que nunca está claro nunca es tarde ¿no? pues eso eh nada chicos que me he pirullado tío que no me da tiempo le he hecho espaguetis habla caro profe está vacilando hostia que bueno como esta chica es tan guapa que alguien me lo explique él le gusta sentirse mal que un calor madre de dios no hay ni gripe ni corona que me pare terminar todo esto voy a buscarte porque tampoco eres rotando de esta cara ah mira está carlota hola carlota ay hola valeria uf7 carlota te meto un minuto y me piro que tengo que hacer historia paña ahora es cuando no se conecta y tía mira que que haces que haces que me muero de la alergia por eso bien tu historia que te doy los ojos mazo o algo de eso no super hinchado hostia hostia que mal pero al cambio de tiempo o que no se primavera siempre que 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 siempre en primavera se me ponen así no se angelico pues nada que has dicho que que haces que que me cuentas nada que me voy a hacer historia de España que veres ya si lo se lo se lo se pero tu siempre hasta ahora o sea no es novedad ya no es novedad pues nada chocho te iba a decir cuando te veo pero eso eso no va a ser hasta el 2021 de aquí mil creo yo exactamente exactamente oye cuando es tu cumple que subiste una historia no se que de la moto que dices de la moto si a tus mejores amigos pusiste eh ah si es verdad pero me estas hablando de un instastream que colgué hace un montón bueno pero me acabo de cortar ahora que te diga te acabo de cortar ahora que has dicho que cuando es que no lo sé en serio el jueves el jueves este jueves si el 21 si oye me voy a apuntar porque imagínate que llega el día imagínate que llega el día y yo no te felicito sabes capaz no si si capaz eh super capaz eh tío tú tienes morro porque tú vas a poder hacer el cumpleaños al menos puedes ver alguno de tus amigos yo no sabía que me lo dirías es que lo sabía yo estuve super sola tío encima era mi 18 con Sofía a ver si es suficiente sí ya super yo me haces gilipollas como que se ríe que zorra el tío tonta tonta en fin pues nada Choto te dejo ¿vale? vale amore f por lola y tan f y tan f y tan f en fin pues nada guapis que me voy a hacer me voy a hacer deberes y y y mañana haré directo por la noche qué monos mucha suerte buah suerte voy a necesitar mañana porque mañana mañana mis papis van a ir a una sorpresa cuando mis padres se vayan a andar pero mis padres se van siempre a las 8 y media o así mis padres se van a andar entonces cuando vuelvan qué bueno se me ha llamado una sorpresa ya sabéis de lo que hablo ¿no? pero no lo voy a decir por si está mi madre viendo el directo no lo voy a decir pero you know te lo juro que estoy súper ilusionada en plan me sale la risa nerviosa no lo pongáis que si no madre lo alien me meo a ver si todo sale bien vale que sí que va a salir bien vale vamos sí ya te digo yo que sí y te van a matar que lo sepas que va no no porque hice un simulacro en plan le gasté la misma broma a ver no es una broma porque este va en serio pero les hice un simulacro y no reaccionaron tan mal ¿sabes? además llevo como dos meses dándoles por culo porque bueno ya lo conté hace un mes estaba con con el gato de mi amiga Marina que al final se lo ha quedado a ella o sea que están mentalizados que puede que me digan algo pues sí obviamente me digan algo pero que va no va a pasar nada ya te digo yo que no grábalo todo sí sí lo voy a intentar uh tío lo intentaré grabarlo ¿vale? no lo prometo nada porque tampoco sé a qué hora vienen ¿sabes? un día vienen 10 minutos 10 minutos tarde entonces no voy a tener el móvil ahí como 20 minutos grabando ¿sabes? pero que sí que lo intentaré y luego lo subiré obviamente va a ser buenísimo encima mi hermano enzo no lo sabe ¿sabes? enzo no tiene ni idea de nada y es que me veo y nada que me voy ya que son y 10 y tengo que hacer historia de España que si no mi profesor va a ir conmigo ¿vale? yes no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé